... ...día soleado, el jueves en nuestra zona... ...como sin duda ustedes saben... ...no así en toda la costa mediterránea... ...que han tenido unas intensísimas lluvias... ...intensas de todo... ...de agua, de muchísima agua, de aguaceros... ...de granizos, de tormentas... ...alierta roja incluso en algunas zonas del litoral valenciano... ...nosotros como decimos... ...de esta nos hemos librado... ...se ha quedado ceñida... ...a la costa mediterránea... ...lo cierto es que bueno... ...si vemos las secuencias de fotos que nos ofrece como siempre... ...la Agencia Estatal de Meteorología... ...ven ustedes toda... ...esa nubosidad que han tenido... ...las características de tormentas muy compactas... ...como se ven ustedes... ...y aparte de las zonas de Canarias... ...como ven también han tenido... ...su particular borrasca... ...haciendo de la suya en nuestra zona... ...pues bueno hemos tenido alguna nube de evolución... ...sobre todo por la tarde... ...intervalos de nubes medias o altas... ...pero como decimos un tiempo... ...bastante soleado... ...con unas temperaturas... ...casi casi primaverales... ...rozando los 20 grados... ...de máxima... ...y en torno a los 10 grados de mínima... ...un poquitín, un poquitín menos... ...como decimos bueno aquí tenemos todas esas tormentas... ...que hacemos referencia del litoral mediterráneo... ...y tenemos esa zona de bajas presiones... ...cerca de las Canarias... ...nos tenemos que ir preocupando ya por Carlos... ...que como ven ustedes en las próximas horas... ...va a ir acercándose a Europa... ...y va a ir desplegando... ...ese enorme sistema de frente... ...sistema de frentes que va a llegar a la península ibérica... ...sábado por la tarde... ...domingo por la mañana... ...en cualquier caso... ...como ven ustedes... ...el tema de los fuertes vientos... ...no tiene nada que ver con la que van a tener... ...por ejemplo en Irlanda... ...mucho más cerca del centro... ...de esa zona de bajas presiones... ...eso sí va a bajar la temperatura... ...y va... ...porque es un frente frío... ...el que va a cruzar la península ibérica... ...es decir... ...toda esta masa de aire... ...es más fría... ...y además más húmeda... ...porque viene del Atlántico... ...que esta de aquí... ...lógicamente al entrar... ...terrá una bajada de las temperaturas... ...y precipitaciones... ...ahí lo tiene... ...como ven ustedes... ...en la zona de Levante... ...esas lluvias a las que hacemos referencia... ...y conforme... ...se va acercando ese frente... ...a la península ibérica... ...como decimos... ...sábado por la noche... ...domingo por la mañana... ...empezará a afectarnos... ...a nosotros... ...de momento... ...para el viernes... ...primera parte del fin de semana... ...comentarles que vamos a tener cielo... ...eh... ...prácticamente despejado... ...intervalos de nueve medias o altas... ...eso sí... ...por la mañana nieblas... ...y brumas matinales... ...por la tarde podríamos tener... ...alguna nube de evolución... ...pero no es probable... ...como decimos... ...intervalos de nueve medias o altas... ...la temperatura... ...vamos a estar en unos niveles... ...como decíamos primaverales... ...en torno a los 18 grados de máxima... ...y en torno a los 8 grados de mínima... ...así vamos a estar... ...viernes y sábado... ...a partir del domingo... ...como decimos ya... ...la cosa se complica... ...por la llegada... ...de ese... ...de ese frente... ...ligado a la borrasca Carlos... ...vientos de componente este... ...como decimos... ...de momento... ...para el viernes... ...cielos... ...casi despejados... ...tiempo primaveral... ...así que... ...disfruten de este... ...comienzo del fin de semana... ...por qué parte nada más... ...si le apetece... ...y no tiene nada mejor que hacer... ...nos vemos mañana a la misma hora... ...hasta ese momento... ...cuídense, sean felices... ...y no me salen fieles.